La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocran. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 10. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barra la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde cada día queremos acercar el Evangelio del Señor a tu vida. Hoy, queridos hermanos, la palabra nos habla de ese amor que Jesús tiene por nosotros. Él es el buen pastor. Él busca sus ovejas. Jesús se encuentra hoy criticado porque come, acompaña, comparte, busca al pecador. Pero para eso vino. Por eso nos dirá otro pasaje del Evangelio. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque somos suyos, somos su creación, somos sus hijos. Dios no quiere perdernos. Si a un pastor no le duele perder una oveja de las 100 que tiene y se conforma con decir, bueno, me quedan todavía 99, no pasa nada. Si a una mujer se le pierde una moneda en la casa y dice, bueno, tengo más, no pasa nada. Pero para el Señor sí. Para el Señor pasa algo en su vida, en su corazón, en su amor infinito. Porque para el Señor ustedes y yo somos más que una ovejita y más que una moneda. Somos sus hijos. Él no está dispuesto a perdernos. Ese es el secreto más grande del amor de Dios. Nos ama tanto que entrega todo por nosotros. Porque somos valiosos. Somos una pequeña parte de Él en el mundo. Por eso, queridos hermanos, habrá más alegría en el cielo en todo momento cuando un pecador se convierte que por 99 que se tienen por justos y creen que no necesitan de convertirse. Un saludo especial al hermano Ali y a la hermana Isidra que les fascina este evangelio. Porque ellos también sienten la alegría y la comparten en la emisora cada día. Si tú eres parte de ese mundo de pecadores que somos todos nosotros, siéntete contento porque el Señor nos está buscando. Y el Señor hace fiesta cada vez que tú y yo pensemos el pecado, luchamos por ser cada día más y mejores cristianos. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.